¡Suscríbete al canal! ¿Y esta es tu manera de vengarte? Estoy asegurando mi futuro laboral. A mí ya me votaron una vez de aquí. Bombillo, vas a borrar ese video ahorita. ¡Nunca! Y como que Bombillo ya no me llena. Señor Bombillo para ti. Así suena mejor. Sobrina, nosotros contentos con que sigas con el modelaje. Lo estás haciendo muy bien. Y de paso nos promocionas, ¿no? ¡Claro, pues! Somos recontra fotogénicos. Y aprovecha que estamos baratos, ¿ah? Porque después... Ah, ya, 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 sí. A ver, un momentito. Tengo que parar, señor, ¿ya? Un momentito acá. Ahí está. Perfecto. Bajando con cuidado. Pie derecho, por favor. Tranquilo. Bajando, bajando. Aquí más baja. ¡Tío Pepe, no avances! ¡No avances, no avances! ¿Qué pasa? ¿Señor, está bien? ¿Señor, me escucha? ¡No! ¡Tío Pepe! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Está bien, está bien. Hay que asentarlo. Aquí estamos. Sí, sí, señor. Señor. Cállese. Repire, repire. Señor, ¿qué tiene? ¿Está bien? ¿Qué le pasa? El señor está con la presión altísima. Hay que llevarlo a emergencias. Sí, sí, sí. Señor. Por favor, señor. Hay que subir así. Señor, por favor. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué? Estoy cansado que me chantajees. ¿Está bien? ¿En serio? Sí. Si quieres que todos se enteren que te besaste con la modelo, ¿quién soy yo para impedirlo? ¿Por qué me haces esto, bombillo? Señor bombillo para ti. Ya, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Igual no sabes cómo contactarla. ¿A quién? ¿A tu enamorada? Sé que vive en las nuevas lomas. Al frente de la casa de la chifalesia. ¿Sabes qué? Mis perritos deberían comer mejor. Mira. Esta marca les encanta. Gracias. Lo traías diez minutos después y otra sería la historia. Gracias, señorita. Me salvó la vida. Una monedita, por favor. Una monedita. ¿Falso, profesor Chavi? ¿Falso, profesor Chavi? Sé que no tengo derecho por mis acciones a pedirle que me devuelva el trabajito. Y lo entiendo. Aún así, quisiera repetirle que estoy muy arrepentida y que lamento tanto haberle fallado. Con lo que pasó, me he dado cuenta de lo que realmente me importa y me encantaría regresar a trabajar con usted. Le agradezco todo el apoyo y por todas las enseñanzas. Gracias. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Yuli, espera. Es verdad que descuidaste tu trabajo y fuiste irresponsable. Pero también es cierto que gracias a tus conocimientos le salvaste la vida al paciente. Más allá de tus errores, eres una de las mejores enfermeras que he visto en todo este tiempo de servicio. Te espero mañana a primera hora, enfermera Yuli. Los pacientes de este policlínico y sobre todo yo, te necesitamos. Ay, gracias. Gracias, muchas gracias. No me agradeces. Tú te ganaste esta segunda oportunidad. Eso sí. No habrá una tercera. ¿Cómo está el pasajero? Estable y fuera de peligro. Qué bueno. Sobrina, estás tarde para tu sesión de fotos. Ay, ni siquiera los he llamado. A ver. ¿Aló? Hola, Pablito. Sí, mira, tuve un inconveniente y... Pero yo estoy llegando. ¿Que ya tienen un reemplazo? Pero yo ahorita... Bueno, pero al menos déjame explicarte por qué... ¿Aló? 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 Bueno. Bueno. Diosito hace las cosas por algo. Te llevo a la casa. Gracias. Y la licenciada Lisette me dijo que mañana puedo regresar a mis labores. Me alegro, amor. Sí, lo importante es que el señor logre salvarse la vida. Gracias a ti. Y a mi tío Pepe, que manejó como un cohete. Aunque no todo es color de rosas. ¿Por? Porque llamé al fotógrafo a ver si aún podíamos hacer la sesión de fotitos y me dijo que no, que ya me habían reemplazado, que no me necesitaban. Ay, me da la impresión que no me van a volver a llamar. Amor, así son todos en ese rubro. Te ponen la cruz y te tachan para siempre. Bueno, tampoco es que me importe mucho. Porque regresé a mi trabajito, volví a ser la de antes y tengo al mejor enamorado del mundo. Guapo, bueno y el más fiel. ¿Para qué más? ¿Qué pasa? ¿A mí? Nada, ¿por? Porque pusiste una cara rara. Ah, eh... Es que ya me tengo que ir a trabajar. Ay, pero vamos un ratito a cumpleaños de Mappy. La saludos y te vas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!